¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El mundo tan solo sufría llorar Cuando al recuerdo de tu hermoso lugar Tus dulces labios puedo evocar Como un alivio a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuantas veces soñando Tus manos suaves en tija Cuantas veces llorando El día me sorprendió Cuantito el cielo es grande Siempre busca de luz Tus labios que besen como me besabas Como me besabas Cuantas veces soñando Tus labios no me sentía Ay cuantas veces llorando El día me sorprendió Cuantito el cielo es grande Siempre busca de luz Cuantas veces soñando Como me besabas Cuantas veces soñando Parraquilla Parraquilla Cuantas veces soñando Como me besabas Tu, 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 tu me besabas Como me besabas Como me besabas Tú, tu, 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 tu me besabas Y me retaba tú Y me besabas tú Cuántas veces llorando Tus manos suaves sentían Cuántas veces soñando El día me sorprendió Cuán triste, ciego y grande Siempre en busca de luz Con los labios que besen Cómo me besabas Cómo me besabas